Con alegría en el rostro y agradecimiento al pueblo quetzalteco por el apoyo brindado hacia la comisión de Teletón 2012, dieron a conocer el monto de lo recaudado en esta actividad. Tuvimos ya hoy una conferencia de prensa con todo el comité de Teletón para dar el cómputo final de lo que se recaudó en lo que fue Teletón 2012 y queremos de antemano agradecer a todos los que confiaron en Teletón, a los que sembraron en los pacientes que se atienden allá y queremos contarles que llegamos y aún más, juntamos 507 mil 427 quetzales, o sea nos pasamos de la meta que teníamos para este año de 500 mil quetzales, pero aún hace falta para llegar al presupuesto anual del centro que es de 900 mil quetzales. Nosotros nos sentimos muy contentos, sin embargo aún queda mucho por hacer, como les digo el presupuesto anual del centro es de 900 mil quetzales. Nosotros nos sentimos muy contentos porque pudimos ver que el pueblo de Quetzaltenango está volviendo a confiar en la Teletón y que tiene un corazón dadivoso, un corazón que realmente quiere colaborar con los que más lo necesitan. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, también a los medios de comunicación que nos colaboraron este año en la realización de la Teletón y recuerde que aún hay más y que esperamos que ustedes sigan colaborando y creyendo en este milagro de amor porque creer es poder. Así que gracias porque gracias de verdad a ustedes y adiós, pudimos llegar y sobrepasar la meta. Con imágenes de Willy Mérida, informa Abner Kolob.